La zorra y el coyote Coyote chiflado no para de huyar La zorrita le dice al coyote Coyotito ya deja de huyar Que no me espantaste la liebre Y hoy por tu culpa no voy a tragar La zorrita le dice al coyote Coyotito ya deja de huyar Que no me espantaste la liebre Y hoy por tu culpa no voy a tragar El coyote le dice a la zorra Mi zorrita te vengo a cantar Yo de ti me he enamorado Y quiero que rondes conmigo no más El coyote le dice a la zorra Mi zorrita te vengo a cantar Yo de ti me he enamorado Y quiero que rondes conmigo no más La zorrita le dijo al coyote Yo contigo no puedo rondar Anda vete con una coyota Vaya por la loma y no vuelvas más La zorrita le dijo al coyote Yo contigo no puedo rondar Anda vete con una coyota Vaya por la loma y no vuelvas más Y esto fue La zorra y el coyote